Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día Sexto Confiemos en María Inmaculada, que siempre nos protege. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Invocación Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia, y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas favorablemente. Amén. Día sexto Confiemos en María Inmaculada, que siempre nos protege. Si María es omnipotente por la gracia como lo es Jesucristo por naturaleza, si sus amorosas entrañas de madre no sufren un infortunio en sus hijos sin tratar de remediarlo, Si tiene en el cielo perfecto conocimiento de lo que ocurre en la tierra, ¿cómo no hemos de estar seguros de su protección? No acredita la experiencia de veinte siglos de cristianismo que la ha ejercido admirablemente en todos los países y con toda clase de personas. Desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, no ha sido siempre María la que ha alentado cuantas empresas redundan en gloria de Dios. No ha fortalecido a los mártires, iluminado a los apologistas, sostenido la virtud de confesores y vírgenes, combatido todas las herejías e impiedades. No ha sido siempre el consuelo de los afligidos, la salud de los enfermos, el remedio de todas las desgracias. Y no acredita la historia de la medalla milagrosa que continúa nuestra madre mostrándose tan pródiga en favor nuestro como en favor de nuestros mayores. Oh, cuánta razón tenemos para repetir, llenos de confianza, la frase de San Buenaventura. Sirvamos siempre a esta celestial reina que jamás desatiende a los que en ella confían. Amén. Con entera confianza en la Santísima Virgen, pide la gracia particular que deseas obtener mediante su intercesión. Súplicas Oh Madre del Amor Hermoso, Purísima María, por la manifestación de vuestra santa medalla, Inflamad nuestros corazones en el amor divino, para que, insensibles a las cosas terrenas, solo suspiren por las celestiales y eternas. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Refugio de Pecadores, Poderosísima María, por la manifestación de vuestra santa medalla, Tened piedad de nuestras culpas y miserias, y alcanzadnos la gracia de morir antes que pecar. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Puerta del Paraíso, Dulcísima María, por la manifestación de vuestra santa medalla, Concédenos la perseverancia en el bien morir, en el morir santamente, y participar de vuestra gloria en los cielos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecimiento Oh milagrosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Prosternados a vuestras plantas, os encomendamos nuestros corazones, Nuestros afectos, nuestros intereses, La salud de nuestros cuerpos, La salvación de nuestras almas, La paz de nuestras familias, Y el bienestar de nuestro pueblo, Velad por nosotros desde los cielos, Apartadnos de todo peligro, Endulzad nuestros pesares, Santificad nuestros trabajos, Y cólmanos de vuestras gracias y virtudes, Oh siempre Virgen, y siempre Madre, Y siempre buena, María Oh María, sin pecado concebida, Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración final Jesús, Dios nuestro, Que quisiste ennoblecer a tu bienaventurada Madre, La Virgen María, Inmaculada ya desde su origen, Con multitud de milagros, Concédenos que por la invocación constante de su patrocinio, Consigamos las eternas alegrías del cielo, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. María mírame, María mírame, Si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía mírame, De la mano llévame, De la mano llévame, Muy cerca de Él, Que ahí me quiero quedar, María mírame, María mírame, Si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía mírame, Madre mía mírame, De la mano llévame, Muy cerca de Él, Que ahí me quiero quedar, María, Cúbreme con tu manto, Que tengo miedo, No sé raza, Que por tus ojos misericordiosos, Tendré la fuerza, Tendré la paz, María mírame, María mírame, Si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía mírame, De la mano llévame, Muy cerca de Él, Que ahí me quiero quedar, María mírame, María mírame, María mírame, Si tú me miras, Él también me mirará, Madre mía mírame, De la mano llévame, Muy cerca de Él, Que ahí me quiero quedar, Madre mírame, Madre consuélame, De mis penas, Es que no quiero, Ofenderte más, Que por tus ojos, misericordiosos, de mirar al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, María, mírame, de la mano llévame. Muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. Amor. 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 CC por Antarctica Films Argentina